Hola, muy buenas gente, bienvenidos a mi canal y nada, vamos a seguir con Don Starve, donde lo habíamos dejado A ver si pasamos este puto verano, que estaría bien A ver, que íbamos a hacer, primero el cubo de hielo, que estaba bastante jodido Vamos a reponerlo bien Vale, ahí podría valer, vete haciendo una de estas Ahora, vas a hacer otra olla, tenemos por aquí los materiales, pero me hacen falta alguno más, seguramente Dos rocas y una de esas, vale, pues las rocas ya las puedes hacer Vale, luego, vamos a ver si podemos hacer Joder, ya me vio la mierda esta Vamos a ver si aquí tenemos esto, vámonos de aquí Lo que voy a hacer es dejar esto aquí Porque ahora mismo no me hace falta para nada Joder Vale, a ver Vamos a ver si Este de aquí Encendemos Vale Esto para ti Por ejemplo Venga, como no me llega, o sea que venga Rápidamente Vale A ver, donde había aquí Y este por aquí Este por aquí Por aquí Y por aquí Vale Vale, podemos hacer ya Mira, te voy a tirar aquí Y a tomar por culo Como tienes muy poca Pues fuera A ver Quieto Joder Joder, macho Qué asco de tías Comida Venga A ver, Chester Ven para aquí Será posible, macho Joder Usted Me viste Pero cómo me vas a ver Joder No me voy a coger A ver Que sí, hombre Que ya voy Joder Tienes Hasta los huevos Ya Toma A ver Hostia Me cago en diez Ahí mismo Venga Toma Ah, mira Ibas a hacer esto Rápidamente Esta tenía diez Coge esta Exactamente Ven para acá Vamos a dejarla por aquí Ahora Vamos a dormir Exactamente Bien Vale Algo mejor estamos De comer ¿Qué tengo? Tengo dos Bueno Podemos hacer cositas Vale Esto otra vez Vamos a hacer una tabla Tío Y la vamos a meter aquí Tío Y déjame en paz Vale Toma Y toma Toma Te vas a afeitar Esto aquí que tienes Chester Vale Esto para acá Vale De momento Esto te puedes poner Esto lo vamos a dejar por aquí Vale Vale Y de tú Una de estas Y dos de estas Vale Y de aquí Uno, dos y tres Y uno de estos Y un palito Y me dan los caramelos Que me da Que me da sanidad La cordura Me sube quince O sea que Perfecto Vale Pues vean Cogemos eso Eso y eso Nos tiramos Ya A ver Toma Aquí me está subiendo La puta temperatura La verdad Bueno No hace eso Y vámonos Tío Vamos Toma Igual Te lo dejaba Tí Chester Vámonos Vámonos Sí Vamos a coger Estas cositas Sacos de mosquitos Que Me van a venir Bien Me dan ocho De vida No está mal Está bien Y también quería Coger de esos Para la cordura A ver si Encontramos por aquí Aquí en el pantano Suelen ser azules Los que hay Los mejores son los verdes Pero los azules También son bastante buenos Y aquí Vamos a ver Llegamos aquí A este punto Pues vamos incluso A A cortar madera Mira aquí están Azules Estos son Estos son Toma Vamos a conseguir 40 Porque por ahí A ver Lo que voy a hacer es No se debería hacer La verdad Porque Venir en verano Aquí A los pantanos Pues ya me dirás Peligroso No lo siguiente Pero bueno Hace falta comida Tío Para pasar este Puto verano Así que a ver Pongo las piñas Pongo las piñas Para hacer Fuegos Para Para subir el fuego Más que nada Porque no las quiero Para nada No lo que voy a hacer No lo que voy a hacer es Coger Esto Para subir el fuego Bien además Otro No Vale, a ver, cógete piedras, pues sí, a ver si hubiese para todos, o sea, para subir las 40, vale, mira, aquí tenemos otro de estos, lo vamos a coger también, una escena, vale, eh, coge el otro, hostia, y me hacía falta 40, ya tengo 40, ¿no?, sí, toma, otro más, vale, coge esto, 39, vale, cógete este, ahí estamos, vale, pues a ver, comete algo de esto, esto te lo puedes guardar, ya, y a ver si encontrásemos por aquí cositas, tío, porque si no, si no chungo, vale, vamos, ah, mira, lo que puedes hacer es coger esto ya, es coger esto, mira, esto, ahí estamos, perfecto, así ya lo tenemos, asunto regalado, esto déjalo por aquí, porque ahora ya, ya no me vale para nada, eh, una pala, si, hazte una pala, aunque sea de estas malas, vale, vale, mira, aquí hay otro, perfecto, tío, perfecto, a ver, ven para acá, toma, toma, esto pa' ti, y esto pa' ti, a ver qué más puede haber por aquí, mira, putrefacción, bien, traerla pa' aquí, otro, bien, vale, eh, no, 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 no vengáis donde Chester, tío, no me jodáis, Chester, ven pa' aquí, tío, Chester, ven pa' aquí, joder, quédate ahí anda, ¿este qué? vale, dame, uno de estos, solo uno, bueno, empezar a comer, voy a coger cositas, ¿no? Esquerra por ahí, cabrón, venga, falla, Toma Vale Toma ¿No quieres más? Pues a ver, trae Vale Me vienen los perros Me vienen los perros Que hago una puta que los parió A ver como hacemos A ver como hacemos, tío ¡Aaah! Mátate por ahí hombre, a mi que más me ha dado Hostia, se me jodieron la puta mochila, tío Que cabrones Y no se que podría haber por aquí Confercenizas, tal, tal, tal Cago en la puta que las parió A ver, supervivencia Me jodieron la mochila, si Bueno, pues nada Cógela De pa'ca Vale Hostia, que tiene yo por aquí que me... Hostia, las cuerdas, tío Cago en la puta que los parió Cuerdas y más cosas Y más cosas A ver, esto qué Cuerdas Yo qué sé, qué más, tío Vamos a ver Cago en la puta A ver Vale, eso hay aquí el chester ¿Esto qué? Bueno, por aquí Me da igual Toma Bueno, de vida estoy Bien Más o menos Vale Vale, a ver, toma Chester Vas a quedar ahí, tío No sé si paso A ver, coge algo Que estás medio loco Vale De momento Así puede valer Trae de esto Esto, de esto Y de esto Trae esto Esto, esto Y esto Esto y esto Esto y esto Y esto Y esto Vale, esto sí Bien No, esto no Esto no me interesa A mí pa' nada Vale Quieto Dame de esto Y de esto No Cómelo, venga Vale, a ver ¿Qué ve por aquí arriba esto? Pues cójelo también De cojones Venga A ver, necesito Esto fuera Podemos coger Este Aquí Trae un poco más Y de esto también Vale Venga A ver No hay más Comida Vale Ahí hay más comida Y ahí también Va, ok Quieto Espérate un momento Que esto me va Vale No No Me cago en 10 Cabrones Quieto No hagas el tonto Anda Facción 4 No, no lo quiero Vamos a hacer falta Uno más Y asunto Reglado Vámonos de aquí Eso es Vale No, no, no Y vete por la Por la mochila Claramente Claramente Toma Toma Cómete otro Otro de estos Bueno Aquí ya no saldrán Porque están Estos muertos A ver Si este Estos aquí No Sí Aquí por ejemplo Venga Aquí había más de esto Vale Ven Ven pa' aquí Queda con tu puta madre Bueno O sea Están locos Va Ahí me hacen falta Vamos a hacer un par de cuerdas Para tenerlas Para saber que Me hacen falta Vale Y otra más Dejamos 10 Vale A ver Toma Te estoy volviendo Muy muy loco Solo esas A ver Bueno Pues puede ser Que nos vayamos Que nos Piremos De aquí Porque A ver Quita esta mierda Fuera de ahí Vale Pues sí Porque Tenemos bastante comida Tenemos De todo un poco Tenemos esto Y esto Y esto Yo creo que sí Que ya nos podíamos pirar Tenemos 5 y 6 Y una 7 Joder Mancho Así es que al final Ya verás tú Al final Voy a morir Pero bien Joder Virgen No es que me da otra hostia más Y me muero Ahí estamos Venga 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 vámonos A ver Que pudiese haber por aquí Que no me parece A mí que no hay nada Otro de estos Por aquí Cógelo Cómelo Vamos a coger Estos de aquí también De aquí estamos Y por aquí No sé si se había visto Otros Y nos piramos ya Tío Mira aquí Esto lo vamos a coger Con cuidado No Cuidado A ver Que Si nos metemos aquí ¿Saldremos allí? Puede ser Pues venga Igual lo hacemos Después reviso un poquitín más Esta zona A ver que Que hubiese Este vamos a dejar ahí Y vamos a coger este Que está al 100% Esos de ahí No les voy No les voy a hacer nada Cógete algo de esto Si acaso Azul Azul Sí A ver Tómate Porque joder Es que aquí te baja la cordura Tío Que da gusto Macho Joder Toma Estos tres Vale Vale A ver A ver Por aquí Que pueda haber Nada ¿no? Si eso ahí Que lo vamos a coger Vale Si aún es muy de día Joder Venga Dos más Y fuera Venga Vámonos de aquí Y vamos a ir Para la base Tranquilamente Sin un percance Porque esto es de locos Tío Venir por aquí Es de locos Vale ¿Dónde estás? Aquí Venga Pues nos piramos Vale Estaba claro que vamos a llegar aquí Vamos a ir para la base No quería ir para esta Quería ir para la otra Pero bueno Se me fue un poco la olla Pero bueno De paso que estamos aquí Lo que podemos hacer es Es Cocinar un poco Rápidamente Es que esto se pone más Rápido Malo Tío Se pone súper rápido Pero bueno No pasa nada A ver Rapidísimamente Rapidísimamente Toma Y toma Y ya veremos A ver Esto por ahí Esto por aquí Nada Esto Nada Ocho por aquí Es que no Se me van a poner malos Tío Paso A ver Toma Toma Y No Venga A ver ¿Qué vas a hacer? Vas a dejar aquí Todos los que puedas Y más Y otro más Venga Ahí estamos Esto lo vas a dejar ahí Cógete esto Rápidamente Vale Vente Vente pa' aquí Venga Cógete Ven Treinta y siete De estas Y nos piramos Igual un poquitín De miel Más Tío Nada Dos No no hay Tío No Para eso No Para eso No voy Venga Y nos piramos Ya para allá Porque aquí Tampoco hay nada ¿No? Desde aquí No hice nada Joder Ya vamos Vámonos 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 Para otra base Pero ya Pero ya Pero ya No voy a llegar No voy a llegar Pero bueno Mierda Mierda Hostia Hostia Me viene Me viene Una de estos Ahora Me faltaba Lo que me faltaba Lo que me faltaba Ya me venía La hija puta Esta ¿Visteis? Ahí me venía La puta Esa Vale ¿Qué vas a hacer? Vas a dormir Vas a dormir Ya Joder Con la puta Mierda Esta Tío Joder Esperar un momentín Que no puedo ahora Tío 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 Gracias. 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 A ver. Es que tenía ahí una movida. Eh... A ver. Eh... ¿Qué vamos a hacer más? Eh... Bueno. Y esto también por aquí lo puedes poner. Querías hacer... Querías hacer... Cositas. Pasar el día. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Trae para acá. Y vete poniendo cositas. ¿No? Predecir. Y... Toma. Y toma. Venga. A ver esta... Cabrona de ahí. Que me deje en paz ya. Ahí estamos. Toma. Y duerme. Y ahora... Duerme. Y... Bueno. No sé cómo andará la cosa. A ver si me quito la... Esto. A ver cómo... Cómo va la cosita. Si no. Me sube bastante fuerte. Bastante rápido. 32. Vamos a dejarlo en 30. Y carretera. Eh... Comete esto. Estos dos los puedes dejar por aquí. Pero bueno. Vamos primero a... Si, 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 si. Duerme. Ahora... Vas a volver a dormir. Ahora... Vas a comer. Vas a dormir. Mierda. Mierda. Puta. Que te pario. Cabrona. No me vas a dejar, eh. Bueno. Pues a ver. Vale. Puedes hacer... Más de estas. Venga. Vas a volver a dormir. Vale. Venga. Y ahora... A ver. Cógete esta. Cógete esta. Una lasaña. No. Una lasaña no quiero. A ver. Y esto. Por ejemplo. Me meto estas dos. Ya no voy a hacer más. Vale. Ya no voy a... A joder más. Así que venga. Vamos a hacer estas dos. Van a ser pame. Y aquí que... Habíamos dejado por aquí. Cositas y tal. Pero bueno. Este momento no me interesa. Vale. Y esto era el... Bocata de rana. 37, 25. No está mal. No está mal. A ver. Yo creo que esto podría ya... Ya me vio. Ya me vio la muy puta. Vale. Yo creo que eso podría quedar ahí. Toma. 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 Yo creo que ya se me ha ido, eh. Se ha ido ya el calor, eh. Porque... Por lo visto... 22. A ver, espérate. Ven para aquí. Hasta que unas... Sí, sí. Yo creo que ya no tengo calor, eh. Ya se pasó el verano, tío. Menos mal. Hace todas las que puedas. Venga, vamos. 19. Exactamente. Coge estas, estas de aquí. Y vámonos. Inquieto. Mierda. Para mí. Venga, vamos. Vamos, 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 vamos. Lo que vamos a hacer... Es saber si me llega. Vamos, 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 que me llega. Toma, espera. Toma, espera. Coge una de estas. Hacer unas cositas que tengo yo ahí planeado. Rápido, tío, rápido, que se me pone malo esto. Sería una putada que se me pusieran estos 20 mal. Sería una putada. Vale. Ven para acá. Ven para acá. Vamos a... He dejado el chisme para allá, pero bueno. Me doy un poco la olla. Bueno, ya no puedo hacer eso. Pues mirad, vamos por... Pues no sé. Vale. Toma, toma, toma. Esto puede quedar por ahí. Y venga. O sea que serían toma y toma. Luego. Aquí serían otros 11. Aquí toma esto. Toma esto y toma esto. Estiércol. Y esto por ahí. Vale. Esto dámelo por aquí. Que me va a venir bien. Y esto también por aquí. Vale. 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 Pues ahí están los cuatro que he tenido ahí. Esos tres. Perfecto. Vale. 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 Podemos... No, vale. Quería hacerme... Uno de bífalo. Marían falta 8. Vale. Pues 8... Tenemos 22. Trae... 8. El de bífalo. Vale. Este de bífalo lo vamos a poner por aquí. Lo vamos a poner por aquí justo. Y así cuando venga, si estuvieran en celo, aquí, si estuvieran en celo, lo cojo y ya vamos por aquí. Cada vez hay más, ¿eh? Cada vez hay más, ¿eh? Me gusta eso. Vale. ¿Qué más? Eh... Nada más. Lo vamos a dejar aquí. Sí, porque yo creo que ya es un poco largo el vídeo. Así que nada, vamos a dejarlo aquí. Eh... 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 Bueno, espera, a ver, ya voy a dejar que... Que se haga de día. Y a ver si comemos algo. Es que esto no, que está... Está bastante bien. Bueno. A ver, que se haga de día. Y en el próximo capítulo, pues yo creo que ya no es verano. Ya podemos plantar estas cositas. No sé si iremos por más, ya veremos. Posiblemente sí. Aquí. Y luego ya, pues... Podemos... Ir por las arañas estas de aquí. Estas dos de aquí. Estas tres de aquí. A ver. Cómo se nos da. Luego ya... Pues no sé. Hacer una buena base. O sea, con bien de... De... De muros. Y luego ya, pues ven a la primera... A la primera cueva, tío. No sé a cuál ir primero. Si a esta, a esta... O a esta. Pues no lo sé. Porque... Probablemente... La más cercana es esta. Si eso está claro. Pero no, no la quería tener tan cerca ahí. Igual sí, nada. Igual sí que sí. Voy por esta, yo creo. Sí. Yo creo que sí. Que iremos por esa. Y bueno. Y tirando millas. Hasta que salga el multijugador. Hasta que salga el multijugador. Pues a ver. Acabaremos esta. A ver cómo la acabamos esta. Que han quedado bastantes días. Y ya luego, pues el multijugador. Jugaré ahí con unos colegas y tal. Con algún suscriptor, si quiere. También. Y... Y luego ya tengo otra... Otra serie de Don Starve en mente. Con Wilfrid. Con la chica, con la vikinga. Pero eso ya es otro tema. Así que nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Y luego...